Un olor putrefacto empieza a percibirse en una parte del camino del astre a San Vicente, a pocos metros del puente Camacaro. En el sitio la piel de un toro fue dejado la semana pasada, dijo un denunciante. Junto a ello, un saco con algún material. En los alrededores hay botellas de licor, copas y más basura. 50 metros antes, desde este domingo 6 de noviembre, se percataron moradores de otra piel que apareció abandonada. Uno que otro perro se acercaba para intentar conseguir algún resto de carne que le sirva de alimento. Durante las fiestas del señor de Girón, a los toros que son sacrificados se les quita la carne y con el cuero y estructura de madera se intenta dar nuevamente forma al animal para los bailes y quema de fuegos pirotécnicos en la noche del sábado o vísperas. Luego de ser usados, estos restos son echados en diferentes partes de la ciudad. Estas prácticas son criticadas por las personas habitantes de los lugares aledaños.